¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día por fin ya estoy montando la mira en este rifle. Si no han seguido la serie voy a dejar links en la descripción del vídeo acá abajo en donde pueden ver el unboxing, la limpieza y ahora finalmente el montaje de la mira telescópica. Incluso también pueden ver un unboxing de la mira. En particular esta mira es la Hawk Vantage, es la entry level de Hawk, pero las miras Hawk son bastante buenas. Todo esto lo conseguí en Rod and Gun Concepción. Incluso las anillas para montar la mira son Hawk también de doble perno tanto en el anillo que afirma la mira como en el aparato aquí que se afirma al riel de 11 milímetros. Las herramientas que van a necesitar para esto son las llaves Allen que vienen con las monturas. Puede que las monturas no las incluyan y por lo tanto necesitan un buen par de herramientas como por ejemplo este set Ouija que tengo acá. Puede ser cualquiera y finalmente algo muy importante por lo menos para mí se puede hacer al ojo pero yo prefiero hacerlo del modo científico en el sentido de que todo es medible y mejorable. Es que se pueden conseguir un pie un nivel perdón como éste o un cubo de ángulos. Yo sé que esto es más difícil de conseguir lo que pasa es que yo lo tengo porque lo utilizo para cuando afilo cuchillos. De todas formas lo vamos a hacer con este nivel. Hay más grandes, hay más chicos, mientras más chicos mejor porque los lugares donde nivelar en el rifle son muy pocos. Hay rifles que tienen más lugares sin embargo este dado que no tiene una mira incorporada no tiene lugares planos donde poder poner el nivel. La importancia del nivel es que todas las miras o la mayoría tienen una retícula que forma una cruz en el centro y en donde se forma la cruz en el punto en que la horizontal y la vertical se juntan es el punto de impacto. Pues bien, queremos que la horizontal de esa cruz esté horizontal al plano del cañón. Es importante eso por la balística y si es que gira un poco el cañón a su lado el punto de impacto no va a ser lo mismo y por ende al revés. Si es que la mira la tengo girada puede que cambie el punto de impacto. ¿Por qué puede? Porque depende de muchos factores especialmente que la mira se ajusta. Sin embargo aquí va otro factor porque es importante que esté nivelada porque la torreta horizontal mueve justamente en el plano horizontal de la mira el punto de impacto. Entonces si está un poco rotada lo que va a pasar es que el punto de impacto además de bajar hacia el lado cuando hago el ajuste va a bajar. Si es que está hacia un lado o va a subir dependiendo como esté. Lo que nosotros queremos es que cuando la mueva hacia la derecha se mueva en plano hacia la derecha y cuando se mueva de arriba y debajo se mueva en plano y no en ángulos y por lo tanto es importante entonces tener un nivel. Lo otro importante antes de montar es presentar los anillos sin apretar. Todo esto sin apretar. ¿Por qué? Porque la mira en el lugar por donde pongo el ojo para ver la cruz y el punto en que se intersecta esa cruz significa el punto en donde va a pegar el postón. A medida que le acerco hacia mi ojo lo que se ve se va achicando. A medida que lo alejo se va agrandando hasta que se forma demasiado grande se vuelve a achicar. Lo que queremos entonces es ajustar la distancia de la mira acá en el riel de tal manera que no esté ni muy adelante ni muy atrás relativo a nuestro ojo y ese relativo a nuestro ojo hay que irlo probando apoyando el cachete en la culata. Tener una posición cómoda y repetible para lograr buena puntería es siempre repetir y generar esa memoria muscular y por lo tanto queremos entonces ubicar la mira a una distancia adecuada al lugar en donde posicionamos nuestro ojo. Ni muy lejos ni muy cerca procurando que cuando mire a través de la mira el campo visual coincida con el borde de la mira y no se me achique o se me agrande demasiado lo van a entender cuando tengan una mira y si ya lo tienen me van a entender también entonces por lo tanto vamos a proceder entonces a montar las anillas. Lo otro que es importante lo mencioné creo que en el unboxing es que las anillas que compren para afirmar su mira cuando la monten haga el despeje lo suficientemente alto para permitir en el caso que tengan un pcp el cargador no choque con la mira entonces que hago suelto levemente los pernos que fijan la anilla al riel lo pongo en el riel y los dejo sueltos voy a apretar a mano muy suavemente lo suficiente como para que no se salgan pero si los pueda deslizar a lo largo del riel lo mismo con el de adelante ahí está entonces ahora lo que hay que hacer es sacar la parte superior como les decía se puede hacer con la llave allen que trae esta parte me la voy a saltar mientras lo suelto con la edición para que no se den la lata ya está estamos sin la cubierta de las anillas listos para presentar la mira en ellas lo otro importante de dejarlas sueltas es que algunas miras el tubo es más corto es más largo y algunas miras más compactas entonces las ajustamos más o menos donde creemos que está cómodo ponemos las partes superiores arriba y ponemos los pernos les recuerdo que aquí es sin apretar para poder hacer los ajustes necesarios y asegurar que el descanso ocular en la mira quede adecuadamente seteado para como ponemos nosotros nuestro cachete en el rifle yo al final después de hacer este proceso cuando ya me aseguro que la mira está en una posición adecuada no lo voy a filmar el apriete lo hago en cruz cuando ya estoy seguro el lugar que quiero no lo aprieto a concho saco de a un perno lo vuelvo a insertar y agrego algo de loctite en este caso es tipo una barra woodstick hay líquidos el que quieren es el azul yo lo compré en amazon por si se están preguntando pero venden acá en chile igual creo que en calama compré uno líquido en la casa del perno la idea detrás de esto es que una vez que está bien seteada el loctite evita que se suelten los pernos y en el caso de un rifle pcp a diferencia de un resortero el culatazo no es lo suficientemente potente para soltarlos entonces ahí los tengo más o menos si se fijan se puede mover hacia adelante y hacia atrás y también la mira se puede girar porque ahora lo que voy a buscar como les decía con el nivel es que tanto el rifle como la mira queden nivelados y sus horizontes o sus líneas horizontales si suponemos que pegamos un corte justo en el cañón de manera horizontal ese coincide con lo mismo acá en la mira entonces dado que estas tapas son algo redondas voy a sacar el cobertor de la torreta superior algunas torretas son planas esta es plana hay algunas que no lo son y con esto lo voy a poner así para que lo vean este caso lo que tengo que procurar es que la burbuja quede al centro y ambos bordes de la burbuja toquen las líneas que se ven ahí al fondo para asegurarme que está alineado entonces en la mira dado que en este caso estos planos mido ahí y en el caso del rifle aquí no tengo nada plano entonces se complica un poco pero lo que voy a hacer como no apete esto a concho puedo deslizar la mira completamente hacia adelante sacarla dado que los rieles no estaban apretados y aquí en los rieles que es plano poner el nivel para asegurarme que está plano afirmar bien y volver a aguantar la mira ahí está relativamente plano vuelvo a repetir el proceso en la mira y una vez que estoy conforme lo que hago es tomar el rifle asegurarme que esté con seguro y sin carga y chequear que la distancia en la que tengo la mira es la adecuada a como tomo el rifle todos los tomamos de manera distinta pero cuando lo pongo en mi hombro y pongo el cachete en la culata tengo un descanso adecuado de la mira después aprieto y el proceso está terminado antes de apretar si vuelvo a chequear que esté bien nivelado y aplico algo de loctite en los pernos es importante cuando estoy fijando los pernos hacerlo de manera cruzada y no apretar a toda la fuerza que tenga les voy a recordar el truco con una llave allen si es que insertan la parte corta en el perno giran esto es mucha palanca y pueden generar más fuerza de la que prefieren sin embargo si lo toman así esto de acá es poca palanca y por lo tanto a pesar de que puedan aplicar más fuerza finalmente no se aprietan tan fuerte los pernos tienen que asegurarse que quede firme pero no sobre apretar incluso si uno busca online hay los torques adecuados están descritos en línea y además en este manual están los torques se los puedo comentar el torque para los tornillos superiores de 16 pulgadas por libra o 1.33 pies por libra o 1.8 newton metros y en el caso de los de abajo se pueden apretar más fuerte el doble de fuerte con 30 pulgadas por libra 2.5 pies por libra o 3.4 newton metros lamentablemente no tengo la única llave de torque que tengo es la que ocupo en el fj pero eso es para tuercas grandes por lo tanto aquí no me va a aplicar pero si ocupar un poquito de sentido común y no sobre apretar especialmente en las anillas superiores porque pueden abollar este tubo este tubo de aluminio a pesar de que estos de aluminio tienen que tener cuidado para no arruinar su mira eso era el vídeo de hoy si les gustó el vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y